Por las noches cara sucia de angelito con blue jean Vende rosas en las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hojín Cada día en su tristeza que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de pus Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Paleame con tres rosas que duelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín, chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuánto cero le restaba por saber Y a su madre mira, gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un tallarín Se fabrica un barrilete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro le enreda el piolín Chiquilín Dame un ramo de pus Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Paleame con tres rosas Que duelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín 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 Gracias.